Abuela El objeto no identificado no responde a mi señal Su patrón es desconocido El objeto sigue aproximándose ¿Una señal? ¡El nivel de gravedad está fluctuando! ¡Algo estalló en la nave! ¿Qué sucede? Localice una explosión desconocida en el bloque A ¿Los daños? Hasta ahora no afectó a la navegación ni radar Están detectando una especie de nave que se aproxima enfrente de nosotros Según los cálculos de velocidad relativa nos alcanzará en 300 segundos ¿Una nave desconocida se aproxima hacia nosotros? ¡No responde a las señales que le envío! ¡Y esa explosión! ¡Alguien plantó una bomba! Aquí dicen en japonés que ahora veremos ¡Testigo falso! El fuego ha sido apagado por los extinguidores automáticos La causa de la explosión aún es desconocida, pero... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Tal parece que Millie estaba ahí, en el sitio donde ocurrió la explosión No es posible, Millie habrá hecho esto Sin duda causó muchos destrozos Millie La nave no identificada ya está respondiéndonos ¿Qué? La nave es... El dueño de la nave es... Ray Claymore ¡Es Ray Claymore! ¿Qué tal, Canary? Oye, ¿Kane todavía sigue dormido? Millie, ¿pero qué rayos es lo que está pasando? ¿Qué has hecho aquí? Yo nada Solo estaba haciendo el desayuno ¿Quieres un poco? Es el mejor pie del universo Me salió tan bien que nunca me he sentido tan satisfecha, Kane ¿Qué hiciste? No lo creo, hiciste bola la cocina solo para hacer un pay de carne, ¡no quiero limpiar! Es que, por alguna extraña razón eso pasa siempre que cocino La verdad no sé por qué Pero es que no tenías que cocinar, ¿por qué no usas el cocinero automático? ¡Eso no! El cocinero automático deja la comida insípida y de ninguna manera puedes conseguir este sabor ¡Qué insípida, eh! ¡Ese equipo de cocina nos costó más de dos mil créditos! ¡Mira eso! Me pregunto, ¿quién la programó para que echar a vapor por la cabeza cuando está enojada? ¡Ven, dile algo! ¡Ah, oye, eso sabe muy bien! ¿No quieres probarlo? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué tengo que soportar esas tonterías de los seres humanos y en especial de estos dos? Tal vez debería abandonarlos e irme a buscar nuevas personas que no sean tan tontas y destructivas ¡Está deprimida! Verdaderamente, ella es un programa asombroso ¡Hola, chicos! Les pido disculpas por venir a interrumpirlos, pero ¿me permiten pasar? ¡Ah, pero si es el oficial Rayle, el hombre que vive de nuestros impuestos! ¿Viniste aquí a perder el tiempo otra vez? Oigan, yo no sabía que ustedes pagaran impuestos Eso sí que es algo nuevo para mí ¡Por supuesto que sí! ¡Siempre pagamos nuestros impuestos! ¡Hola, Rayle! ¡Ah, hola! Oye, amigo, ¿cuándo te conseguís esa concubina? ¡No! ¿A quién llamas concubina? ¿Entonces quién sería su esposa? Yo jamás estaría con una chica así ¡Yo soy Millie, la mejor casa de recompensas del universo! ¡Yo la llamaría más bien la más problemática del universo! ¡Ustedes van a ser barulita heredosa! ¿Qué tienen que hacerle frente a la mujer? Sí, ya veo. Ahora entiendo qué clase de relación tienen ustedes Por cierto, ¿cuál es el motivo para que hayas venido a vernos hasta acá? Bueno, vine aquí porque quiero contratarlos para que hagan un trabajo muy importante ¿Y de qué se trata? Y al terminar ese trabajo, les pagaré cinco mil más ¿Y un cinco mil? Es un trabajo fácil Simplemente quiero que escolten a un testigo clave en uno de mis casos al planeta en donde se va a hacer el juicio ¿Por eso nos vas a dar cinco mil? Bueno, no falta mucho tiempo para el juicio Y se lo estoy pidiendo a ustedes porque tienen la nave más rápida que yo conozco en esta parte de la galaxia Pero si no llegamos a tiempo, entonces no recibiremos nada, ¿no es así? Si creen que pueden hacerlo, solo deben firmar esto Si no, tengo que irme a buscar a alguien más No me digan que su nave no es suficientemente rápida para hacerlo ¿Qué están esperando? No se tienen contratos tan buenos como este todo el tiempo Muy bien, iré a contratar a otros ¡Espera! Eso del plazo del juicio solo se trata de una trampa, ¿verdad? Responde ¿Ah? Solo tratas de desviar nuestra atención ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que tratas de ocultar? ¿Quién está en el juicio y por qué? De acuerdo, voy a decírtelo El acusado es un hombre llamado Rip Rogers Él es el jefe de los bandidos espaciales, los Dragon Bombers ¿Los Dragon Bombers? ¡Ese es una mafia con cincuenta mil miembros! Sí, ya me imaginaba algo así Si el testigo sube al estrado Rip Rogers posiblemente no saldrá jamás de la prisión ¡Tratarán de impedir eso! ¿Y tú por qué no tomas una nave de guerra de la Fuerza Universal? Si el éxito de la misión no está garantizado La fuerza no nos concederá el permiso Y las naves de la patrulla guardiana No son lo suficientemente buenas ni rápidas Por eso acudiste a nosotros ¿Cómo descubriste la trampa? Cinco mil créditos es una cantidad demasiado elevada Si hubieras dicho la mitad me habrías engañado Cuídate de los tratos demasiado buenos Solía decir mi abuela Eso fue un error Quise ser demasiado generoso Lo sentimos Busca a alguien más De acuerdo, tendré que intentarlo con la Fuerza Universal Señores Yo ya firmé el contratito ¡Qué bien! ¡Ay! Acabas de arruinar una escena seria y bastante dramática Yo no quise herir tus sentimientos Es solo que me pareció un trabajo muy sencillo para mí Yo no aceptaré ese compromiso Para empezar, esta chica no es miembro oficial de nuestro equipo de trabajo ¡Ay! No quisiera decir esto Pero acabas de registrarla como uno de nuestros miembros Tuve que hacerlo para evitar problemas con la aduana en el muelle espacial ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Ya llegamos! Ese es el planeta donde se está llevando a cabo el juicio Bueno, tal parece que los Dragon Bombers no nos han atacado aún Por favor, Kane, no tienes motivos para estar tan enojado ¡Escúchame! La firma de un contrato es de gran importancia para un cazaproblemas El hecho de que tengas éxito o no en tu misión Afectará tus trabajos futuros Y a veces un solo contrato incluso puede poner tu vida en peligro Es por eso que hay que pensarlo muy bien Ser cuidadosos cuando se firma un contrato Sí, eso yo lo entiendo, pero... ¡Claro que no lo has entendido! Si lo hubieras entendido no habrías firmado ese contrato tan fácilmente ¿Qué? Yo creo que ella lo entendió ahora ¡Oh, Canary! También es tu culpa porque la registraste como un miembro oficial sin consultármelo Es que yo... Si tanto te gusta estar acompañada, yo puedo subir a más criaturas a esta nave ¿Qué te parecerían un par de cucarachas espaciales? Se multiplicarían rápidamente y así estarías muy bien acompañada ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no, por favor, no! ¡No! Voy a prepararme Yo también ¿Quién se cree que es él? ¿Por qué no se comporta como un hombre? ¡Pero está bien! Si eso es lo que quiere, esto es lo que haré Lo haré yo sola y no necesito a nadie para hacer este trabajo Le demostraré que soy la mejor cazarrecompensas del universo ¡Ya lo verá! ¡Suscríbete al canal! Acaba de salir la mujer con esa chica ¿Estás seguro de eso? Estamos seguros de que esa es la mujer ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Sí, señor! No te preocupes, vas a llegar a la cortesana y salva Lo único que tienes que hacer es confiar en mí Sí Lo que me sorprende es que una niña como tú sea la testigo Todo está demasiado tranquilo Alguien nos está siguiendo Creo que puedo perderlos ¡Alcánzenlas! Quédate ahí abajo, si te caes yo no me voy a salir a recogerte ¡Eso es! ¡Ya me cansaron! ¡Toma el volante un momento! ¡Eso es todo! ¡Ay, pues cuántos son! ¡No, then! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, ah! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Eso digo yo No, yo lo dije primero ¿Qué crees que estoy haciendo? Estoy haciendo mi trabajo Hablaremos después de que los perdamos ¡Milly! ¡Sujétense! ¡Sujétense! ¡Sinco espada! ¡Ay! ¿Pero qué es lo que has hecho? Te quité una gran carga de encima y le di a los bandidos con ella Así maté a dos pájaros de un solo tiro Creo que ves demasiadas caricaturas japonesas Oye, descuida, tenemos otro motor Están escondidos en algún lugar de esta área No pueden estar muy lejos ¡Encuéntrenlos! ¡Sí, señor! Me gustaría poder esperar hasta que los bandidos se fueran de aquí Pero creo que eso no va a ser tan fácil Además, no falta mucho tiempo para el juicio Muy bien Entonces yo abriré el camino entre los bandidos Para que tú lleves a la testigo hasta la corte ¿Tú solo, Kane? Ya te dije que la vida de un cazaproblemas Depende de si puede o no cumplir el trabajo Para lo que lo contrataron Y llevar a esa chica a salvo y a tiempo a la corte Es nuestro trabajo Entonces, ¿por qué no la llevas tú? Tú firmaste el contrato Así que asegúrate de que llegue Si ella no llegara a tiempo Tú serás la responsable ¿Entendido? Ajá Los creía más inteligentes Así nunca van a encontrarme ¿En dónde estás? ¡Por poco nos aplasta! ¿Qué pasa, bobos? ¿Qué, no ven que estoy aquí? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Kane Blue River está aquí! ¡No se pongan nerviosos! ¡No dejen que escape! ¡Demonios! ¡Dispárenle! ¡Que no escape! ¡No se pongan nerviosos! ¡Jefe! ¡La mujer y la niña se han ido! ¡Ese payaso era sólo una distracción! ¡Encuéntrelas! ¡Sí, señor! ¡No! ¿Qué les pareció eso? ¿Quién sigue? ¡Oye! ¡No te muevas! Lo siento mucho Pero esa niña ahora es mía y no podrá ir al juicio ¿Qué, John? ¡Quieto! ¡Gira tu arma! Ahora van a morir todos empezando por la niña Yo creo que no ¡Quítalmelo! ¡Quítalmelo! Pero... ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¡Cannery! ¡Hola! ¡Se acabó todo! ¡La ley! ¡Un minuto! ¡El pleito es conmigo! ¿Qué está pasando aquí? Lo siento mucho, Millie ¿Qué es todo esto? ¿Eras tú disfrazada de esa niña? ¡Juro decirle! La verdadera testigo ya debe estar con Rayle en este momento declarando en la corte ¡Que Dios me lo demande! ¿Qué? ¿Entonces esa peligrosísima persecución y todo lo demás que sucedió aquí no fue más que una farsa? Sabíamos que nos estaban vigilando Así que nuestra verdadera misión era atraer y engañar a esos bandidos para que vinieran atrás de mí Mientras estaba disfrazada como la testigo ¿Pero desde cuándo? Después de que firmaste el contrato Canary y yo empezamos a hacer planes Así que cobraremos los 5.000 créditos más la recompensa que había por atrapar a los bandidos Sí, esto no pudo haber salido mejor ¡Ay, me las vas a pagar! ¡Cóllate! ¿Qué? Esto no les costará nada comparado con la recompensa que van a cobrar Y además la comida hecha a mano es realmente valiosa ¿A quién le importa tu cochina comida hecha a mano? ¿Quién te dio permiso de usar mi cocina y mi comida? ¡No! ¡Llegate aquí! ¡Váyanse aquí! ¡Mamá quiero ir! ¡Muy de tu cochina! ¡Váyanse aquí! ¡Ese es mi becazo por haberme engañado! ¡Ya cállense!